Comienza el encuentro en Alcalá de Guadaira, comienza jugando la primera posesión. Estrella San Agustín, aunque rápidamente la pierde y corre Alejandro Padilla. Francis ahí de cabeza buscando a Toni. Este no consigue llegar porque despeja a Joaquín y le pega a Aranda desde lejos. Para dónde José Manuel Camacho abajo. Manopla, salvadora, de nuevo como ya hizo en Chapín. Heredia se mete por dentro, se marcha en velocidad. Manuel Heredia le pega con la derecha. Está muy flojito, muy blandito ese balón, Fran. No consiguió crear peligro en la meta, aunque bueno, es bueno. Como vemos, juntan muchísimo las líneas. Prácticamente están en 5 o 6 metros las 3 o 4 líneas que ha planteado hoy el conjunto sevillano. Cuando ahora ya se llega al final de la primera parte. Pero lo que comentaba, el Jerez dominando el partido. La estrella tratando de aguantar el resultado por ahora. Y creo que un 0-0 justo dicho lo dicho. Colocando a su barrera, minuto 52 de partido. Le pega a Lolo y intentando sorprender al palo. Balón directamente al palo. Le pegó buscando sorprender. Y vaya si lo hizo el dorsal número 8, Lolo. Eso es lo que le conviene al Jerez Deportivo. Como dice Fran, pausar el juego. Ahí está Antonio Bello provocando el desborde. Le pega Antonio Bello desde lejos. Buen tiro del jugador del extremo jerecista. Ahora el Jerez Deportivo, Fran achuchando. Ojo a Alejandro Padilla porque le pega. Se marchó desviado por encima del guardameta local. Alejandro Padilla se va y llega a línea de fondo. La pone recita para Javi Tamayo. De nuevo Javi Tamayo creando peligro para el Jerez Deportivo. Esta vez se marchó. Ligeramente desviado por el palo. Defendido por Yera. Lo consigue. Ahí está Barba. Barba se la pone para Jorge Herrero. Jorge Herrero le pega. Le pegó. Con la pierna mala no consiguió conectar. Ese disparo a la perfección. Ojo porque la tiene Alejandro Padilla. Alejandro Padilla se frena. La pasa atrás para Barba. Tampoco consiguió llegar Carlos Cuenca. Despejó. Yera. Ocasión clarísima para el Jerez Deportivo. Y ahora el expósito de la carrera. Llega José Manuel Barba. Aunque le cae a Carlos Cuenca. Carlos Cuenca le pega. Se marchó desviado de la portería defendida por Yera. Campo contrario con Antonio Bello. Antonio Bello desborde. Se marcha aunque recibe una falta clarísima. Ojo porque va a ser el primer expulsado. A la calle Enrique. Falta clarísima y amarilla clarísima para el jugador número dos. Para Enrique tenía la primera cartulina amarilla. Recordemos por protestar. Ahí está Antonio Bello que recorta. Antonio Bello le pega. Despejó con los puños que casi se la introduce hacia el interior de su propia portería. Yera de córner Antonio Bello. Antonio Bello la cuelga al primer palo. Ahí estaba Barba. Barba la peina. Gol. 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 ¡Qué golazo del Jerez Deportivo! Lo veníamos diciendo. Ahora o nunca la colgaba Antonio Bello. Minuto 86 de partido. Ahí esperaba, si no me equivoco, Carlos Cuenca porque ha habido un tumulto. Muchas personas metidas en esa área pequeña. Primeramente fue Barba el que remató. No consiguió conectar ese balón. Le cayó a Carlos Cuenca que estaba perfectamente colocado en ese segundo palo. El balón es despejado por Padilla buscando a Alex Expósito el pelotazo. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Se marcha solo. ¡Expósito! ¡Expósito! ¡No! No acertó en la definición. Estuvo Fallón en esa clara ocasión a favor del Jerez Deportivo. Ve a Barba totalmente solo en el medio. Barba juega con Bello. Bello para adentro. ¡Bello le pega! ¡Paradón! ¡Qué paradón acaba de hacer el guardameta local! Se adornó un poco pero sin duda Frank... Ahora es Expósito presionando. ¡Tiempo cumplido! ¡Y se acabó el partido! Minuto 94 de partido. El árbitro no dejó correr ni un segundo más. Final del partido. El Jerez Deportivo se consiguió llevar la victoria de tierras sevillanas. Y solo victoria. Sexta victoria consecutiva del Jerez Deportivo. Sigue aún más líder. El Jerez Deportivo se marcha de Sevilla con los tres puntos. Y se marcha con la tarea hecha. Reciban cordiales saludos. Muchas gracias por estar ahí. El Jerez Deportivo se marcha con los tres puntos.